En medio de la típica serranía peruana se encuentra una de las lagunas más hermosas del Perú, conocida como la Laguna Tuctuca. Este lugar que nos brinda la naturaleza parece haber sido dibujado por grandes pintores, por el color de sus paisajes, y se encuentra en el distrito de Pampermosa, provincia de Satipo, en la región Junín. El joven como ya no tenía otra opción, ¿qué hizo? Le dijo, ¿sabes qué señora? Yo me voy. Y le dijo, ¿a dónde te vas a ir, joven? Voy a regresar a la Laguna Tuctuca porque ahí tengo mis padres ahora. Y así regresó. Desde entonces, cuando llegan muchos, por primera vez, digamos, jóvenes que no han conocido este lugar, como ves, hace un momento, ahora está un calor, ahorita está nublado. Hasta incluso un momento o otro puede caer lluvia. Eso es por la tristeza. Esta laguna está ubicada en la parte sierra de la provincia de Satipo, sobre los 4.305 metros sobre el nivel del mar. Hasta este lugar llegaron un promedio de 25 estudiantes del quinto C de la institución educativa José Olaya, tras ganar el concurso Aizatipoqui. Ha sido ganador la promoción quinto C, es por ello que estamos aquí y hemos recibido este premio como un paseo de promoción. Pero antes que nada, agradecer por ese concurso, por darnos una oportunidad y demostrar que sí podemos lograrlo, hacer ese concurso. Y este recurrido fue hermoso, conviví con mis compañeros, profesores, y agradezco de todo corazón que nos haya dado esta oportunidad. La distancia de Satipo a Toldopampa es un total de 160 kilómetros, haciendo un recorrido de tres horas y medias de viaje hasta llegar a Toldopampa. Desde ese punto se debe avanzar un promedio de 15 minutos. Muchas gracias a cada uno de los visitantes que el día de hoy nos ha visitado aquí al mirador turístico Alhuali, también a nuestra laguna Tuctuca, a la cadena Tundaypaccha, y bueno, estoy muy agradecido. Perderse en el camino es posible, ante la densa nubosidad que se presenta, producto del misterio de la naturaleza, que se transforma en aventura y diversión. ¡Ganamos! Gracias a su persona de alcalde pudo realizarse y sobre todo estamos muy agradecidos en nombre del salón, le doy el agradecimiento, como pudieron ver seguro que lo van a mostrar los videos. Estuvimos todos divirtiéndonos, la pasamos muy bien, visitamos lugares que tal vez no pensábamos o no lo teníamos visualizado visitar este año, pero gracias a su persona lo pudimos visitar, pudimos conocer, pudimos pasar unos momentos fabulosos con el salón, con la promoción de Quinto C de José Olaya. Feliz y contenta con todos los jóvenes, muy agradecidos por esta iniciativa del alcalde una vez más. Y un saludo fraterno de parte también de todos los jóvenes de la promoción Quinto C José Olaya. Esta laguna es la principal afluente de Zatipo, cuyas aguas desembocan en el río Amazonas, el río más importante del mundo. El concurso Aizatipoqui lo promueve la Oficina de Juventudes de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo de la Municipalidad Provincial de Zatipo, liderado por el alcalde Iván Olivera Mesa. Si deseas que tu institución educativa sea uno de los premiados, debe ganar el concurso Aizatipoqui, lleno de cultura regional. ¡Quinto C! ¡Quinto C! ¡Quinto C! ¡Quinto C! ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡Más allá nos vamos! ¡Más allá nos vamos! ¡Más allá nos vamos! ¡Más allá nos vamos!